Estamos en un desastre, eso es preparar nuestra resistencia Totalmente enfermo Vuelese, 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 venga, venga Corra, corra Corra, corra, corra Ay no, se usted se iba por allá No, nos hicieron mierda Que pendejo, marito No se Ay si idiota, yo que iba a saber que se marica se enfroste Pasa muy arriba Se va para, para cual Un entóxico, zorro Un entóxico, zorro Ay que también queda otra Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ya, aguanta, no, no, venga, venga Venga, 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 venga Eso Yo sabía que estaba por aquí Ay, puta fanata Tengo ahí con algo que va a pasar ¿Quién? ¿Quién está sacando los cruzadores ahí? Ese... pa... pa... ¡Ah! ¡Ese mando se murió! ¡Sistencia! Enemigo abatido Pasa uno para largo, uno para largo ¡Ojo! ¡Azul abajo! ¡Bua! Me dejó morir Cobarde Dole pimpin a... Máser ¡Me inyecté! ¡Bien! Mucho laguero ¡Uspas! Estoy re tanque Sí, lo recagaron ¡Me lleno a balas! Quedó como en 0,5 de vida Más o menos ¿Cuántas que me cuchicheo aún? ¡Mira que 10, 4 y yo 0 de 1! ¡Uy! ¡Z, Z, Z! Para si te cagas... para largo ¡Dale, Frank! ¡Corre, Frank! ¡Que matan a este pendejo! ¡FRAN! ¡A correr! ¡A... es algo no real! ¡Tiene bala! ¡No mata! ¡Cúbreme, cóbreme! ¡No me matan! ¡Me muero! ¡Uy! ¡Me salvé! ¡Sobreviví! ¡Aquí viene otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como mato, wey! ¡Soy un pro! Otro player ¡Aaay, ya, ya! ¡Qué caseta! ¡Kumbos! ¡Soy pro! ¡Vamos, Frank! ¡Hace que Pollo! No, pero esto es por qué llevo yo Yo voy a 6-2 y no me quejo Se subió Estoy bien pinche pollo Asistencia a esos roba- roba kill Vaya chinga wey Que mentiras Que mentiras Esos rivas corriendo y me cayeron todas las balas a mi Y se la hacen Se la hacen estos maric... concretos de azul Y otro subiendo en 4 Ahí se ven en 4 Uno entró a B Ahí, 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 dos ventanas, dos ventanas Dos ventanas Bueno, bueno Si se los mata queda primero, no? Si, igual Pero igual no los va a matar, así que no importa Ah, hay otro puntito Plante, plante No, mentira No, nada, lo que se le dé la puta gana Si, claro No, nada, lo que se le dé la puta gana O sea, hay otro protocolo No, nada, lo que se le dé la puta gana Sí, sí, sí Sí, sí No, nada, lo que se le dé la puta gana No, nada Lo que se le dé la puta gana